Música Nace en Zupia Caldas, Colombia, el 25 de enero de 1991. Su nombre real es Brian Fanier Álvarez Rojas. Cantó en eventos escolares desde muy niño. Su primera presentación fue a los 5 años, en la clausura del kinder, donde interpretó a Darío Gómez. Desde siempre su madre, la señora Isabel Cristina Álvarez, le inculcó el gusto por la buena música, las baladas románticas, la salsa, el tango y los boleros. Su vocación desde los 9 años era la de ser sacerdote y estuvo a punto de entrar al seminario. En el colegio lo llamaban el padrecito, porque era acólito, miembro de la infancia misionera y hablaba todo el tiempo de Dios. Fue estudiante del Colegio Nacional Académico de Cártago, con las mejores notas, y estudiaba contaduría pública en la Universidad del Valle. Participó en el Festival Nacional de Intérpretes del Bolero, en Caicedoña, Valle del Cauca, en 2009, obteniendo el primer lugar y el segundo lugar en el Concurso Nacional de Intérpretes del Bolero, en Río Hacha, Guajira, en el año 2010. En el año 2012 participó en el reality Yo me llamo, de Caracol, interpretando a José José, resultando ganador. También participó en el reality Yo me llamo, la conquista de América, en el año 2015, contra concursantes de otros países, y una vez más, ganó. Durante el reality Yo me llamo, el señor José José le acompañó en una de las presentaciones para apoyarlo y manifestar su gran cariño y admiración por él. Su nombre artístico lo ideó el periodista y locutor deportivo Gustavo Tato Sañón, en Caracol Radio, en el programa La Ventana del Café. Ha realizado conciertos en homenaje a José José con la Filarmónica de Costa Rica, primero en el año 2014, los días 15, 16 y 17 de agosto, al igual que en el año 2015, los días 15 y 16 de agosto. También se presentó en el año 2021, el 18 y 19 de septiembre. Su debut en México fue en el Centro Cultural Roberto Cantorán, el 17 de junio, en el año 2016. El 18 de agosto del año 2017, lanza su disco con covers y temas inéditos, Herencia Romántica, para su sello Universal Music, México. Actúa en la serie Crónicas de Sábado, interpretando el papel de José José en el año 2017. El 15 de junio del año 2018, lanza un disco en homenaje a José José, llamado Dos Generaciones, el mismo sentimiento. Es la voz oficial de la bioserie para Netflix del cantante José José. Su primera presentación, en el Teatro Metropolitán de la Ciudad de México, se realizó en el año 2020 y fue un total sold out. Ganador por varios años consecutivos de los Fans Choice Awards, como artista masculino de baladas y boleros y mejor concierto streaming. Participa en el año 2021 en el álbum Gente con Alma, de José Aguirre y Kali Big Bang, el cual fue nominado a los premios Latin Grammys como mejor álbum tropical tradicional. Ha cantado canciones rancheras, acompañado de mariachi en alguna de sus presentaciones en México. Ha grabado en salsa temas como El Triste y Que, con la participación de Julio Ernesto Estrada en arreglos y producción. Al igual ha interpretado Cumbia con el tema Llora Corazón y hasta Rock Alternativo con Iris, versión del tema original de los Gugu Dolls. A 53 años de la interpretación de El Triste por José José en el Teatro Ferrocarrilero, se presenta con gran éxito en el mismo sitio en el año 2023. Realiza un dueto en el año 2023 con el cantante Jerónimo, con la canción Por ella yo sería, de la autoría de Eduardo Paz y con música del propio Jerónimo. Se presenta en la escala de Miami en el año 2023, compartiendo escenario con Sara Sosa, la hija menor de José José, teniendo así un éxito arrollador. Ha sido galardonado en múltiples ocasiones en distintos países de Latinoamérica. Siente un gran amor por los animales. Le gusta cocinar, la jardinería y el dibujo. Su música se puede encontrar en plataformas digitales como Spotify, iTunes, Apple Music, Deezer, YouTube Music, etc. Sus canales de YouTube, Facebook e Instagram cuentan con miles de suscriptores. Cuenta desde el 2012 con su fan club oficial en Facebook. El grupo está integrado por más de 57.000 fans y continúa creciendo.